Exhalo, bajo en un arco y bajo las alas de chiquilla en el corazón. Siento la fuerza. Inhalo, adelante, caderas. Exhalo. Con calma. Exhalo. Inhalo, adelante, caderas. Inhalo, deshilo, exhalo, bajo. Hago una porción o quedo con brazos extendidos. Somos energía. Puedo bajar la gloria izquierda. Y exhalo diez veces. Tuvía la frente, pies. Siguiendo los brazos. Gozo de mi cuerpo. De que estoy respirando y estoy vivo en este momento. Mi cuerpo es mi centro. Mi espíritu y que estoy en la montaña. ¿Qué es lo que trae este momento? Mi cuerpo, mi corazón. Exhalo, bajo todo. La respiración, este artículo, la conexión entre el cuerpo y la mente. Vamos. Pusinas por abajo. Que hacen fortalecer las músculos. En la espada. Y subo mi pecho. Abro mi corazón. Respiro los hombros. Y mi luz. Al cielo. ¿Cómo te hace que te haga? Hemos experimentado muchos cambios personales. Respiro los hombros. 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 Con este mantra, respiro, conecto con la energía de abundancia en mi vida, con las manos. Es para ser la mejor persona que puedo ser. Mi ego, mi práctica, mi yoga, mi habitación, mi sentencia espiritual, espiritual, a todo lo que amo. Gracias por ver el video.